Bienvenidos a esta nueva píldora sobre cultura financiera. Vivimos en una época en la que la edad media de la población aumenta a la vez que lo hace la esperanza de vida. De hecho, para este 2023, la esperanza de vida al nacer en España es de más de 85 años para las mujeres y de más de 80 años para los hombres. Esto significa que nuestras jubilaciones serán más largas de lo que solían ser y por esta razón es crucial planificar este periodo si queremos asegurarnos un retiro tranquilo. ¿Pero sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos. La jubilación es un capítulo vital que requiere preparación anticipada. Con el tiempo, las fuentes de ingresos cambiarán. Al analizar tus ingresos actuales y futuros, podrás reflexionar sobre tus necesidades y determinar cómo ahorrar lo suficiente para acumular los recursos necesarios que te permitan mantener un buen nivel de vida cuando llega el momento. La inflación puede erosionar el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo, lo que hace que ahorrar no sea suficiente. Por lo tanto, es importante que tu ahorro no solo se mantenga, sino que también crezca. La inversión es una herramienta clave para superar la inflación y hacer que tu dinero trabaje para ti. Invertir para hacer crecer tus ahorros implica hacerlo teniendo en cuenta varias cosas. El tiempo es el gran aliado en el mundo de la inversión, así que cuanto antes comiences, mayores serán las posibilidades de lograr un futuro financiero de éxito. Recuerda que planificar tu jubilación es una inversión en tu propio futuro. Con una planificación cuidadosa y el asesoramiento adecuado, puedes estar en camino hacia una jubilación próspera y tranquila. No esperes más para comenzar a construir tu futuro financiero en la jubilación.